Bueno, buenas, muchas, para la iniciativa, en lo personal, no puedo dejar de manifestar mi alegría, mi gratitud a Lucía, que ha sido como cabo para que suje el trabajo por el proyecto que ya me parece, que yo siempre comparto, compartido en este sitio. En este caso me toca ya desde la política secreta, desde la elección legislativa, particularmente por el proyecto de su estado. Las perspectivas son buenas, tendemos que vamos a lograr una mucha mejor parte más, que nos va a poner en la casa, y estamos haciendo una revisión de lo que ha sucedido, pero son las personas con las cuales hemos tenido la obra, los votos, las que van a lograr un tiempo y hace, y creo que la Comunicación de la Vista, directamente, es fácil, un poco, a la iniciativa, que se no tiene su valor, o de tanto la inteligencia y la sociedad, la directora. ¿Se ofendió que la haya llamado a la gobernadora? Me arregló muchísimo, y me arregló un honor para mí. También puedo decir que es un poco de sorpresa, que no voy a llegar que siempre he sido vinculado al gobierno desde un sitio de aspecto, y he tenido anteriormente algunos otros reconocimientos, y al final no se decía, pero, bueno, sí, sí, bueno, yo eso me llevaría, mucho lo que, bueno, los consejos se confundió con todo el compromiso de fuerza y depende de lo que se iba a poner en el servicio de la causa. ¿Puedo levantar los trabajos primordiales que va a tener la oportunidad? ¿El trabajo primario? ¿La tarea de los creadores es crear? Lo que hay que dar es imaginar, idear, crear, producir herramientas para ellos, herramientas, con un sentido, digamos, un granado de la ideología que tenemos, que contribuye de alguna manera para sustentar la salida del mundo para lograr los cambios de la realidad social, que mejoran la dignidad de la gente, la condición de la vida de la gente. La política es básicamente cambio, cambio de realidad para que la gente funcione. El poder legislativo tiene que ir proporcional. La política legislativa es importante cambiar las leyes viejas, cubrir los vacíos, no hay leyes, y bueno, y después está la reivindicación, por ejemplo, de discursos y de la tarea paralela. Que reivindicen el poder nacional, popular, compromiso con la integración social, con la defensa de los más fuertes, que encarna nuestra cultura.